Llegamos al fin de la semana, y para este día el Señor, como siempre, nos tiene otra perla en el camino, uno de los bellos evangelios, de San Juan capítulo 11, versículos 19 a 27. En aquel tiempo, muchos judíos habían ido a ver a Marta y a María, para darles el pésame por su hermano Lázaro. Cuando Marta se enteró de que llegaba Jesús, salió a su encuentro mientras María se quedaba en casa. Y dijo Marta a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero aún ahora sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta respondió, sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y el que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto? Ella le contestó, sí, Señor, yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Te invito para que este evangelio lo miremos desde una doble perspectiva. La primera es la de la vida corriente. Jesús, amigo de una familia. La amiga de Betania. La familia de Lázaro, Marta, María. Allí muchas veces iba Jesús y allí seguramente pasaba ratos de descanso, de oasis alegre, de una charla sencilla y buena y con gente buena. Por eso hoy se celebra precisamente la fiesta de Marta, María y Lázaro, la familia de Betania. Pero luego hay otra perspectiva y es Jesús, el Salvador. Yo soy la resurrección y la vida. Yo no soy solo aquel que está aquí, entre ustedes, tratando de formar familias hermosas, familias bellas. Soy aquel que tiene preparado también vida eterna. Soy aquel que tiene preparado para ustedes el panorama hermoso y bello de la salvación. O sea que en Jesucristo encontramos la fortaleza y la solidez para vivir en este mundo en familias hermosas, como las sueña Jesús, como las vivió Jesús. Y también la certeza de vida eterna. Aquella certeza de que cuando moramos como Lázaro, tendremos esa vida eterna, esa promesa maravillosa y justa. ¡Qué grande es Señor seguirte! ¡Qué fortuna conocerte! ¡Qué alegría, Señor, seguirte! Que nos bendiga el Señor en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén.